Y acá es donde ingresamos en otra cuestión también, porque la pregunta es si tiene futuro la prisión preventiva, como la presentan las jornadas, tiene futuro la prisión preventiva, es como vende el producto, vienen a las jornadas y dicen, tiene futuro, y bueno, yo me voy a alinear en el mismo sentido que lo hizo Nicolás recién, yo creo que sí, en tanto y cuanto sigamos creciendo en el derecho penal, porque si seguimos creyendo en el derecho penal como un sistema de resolución de conflictos que se produce de esta manera, a través de normas y demás, y creemos en esto, tenemos alguna intuición que no nos gusta, no está del todo, esto de meter a gente en jaulas y demás, no nos parece correcto, el derecho penal es tremendo, pero si de alguna manera lo justificamos y hablamos, y acá tenemos que ir a la justificación moral del castigo y nos preguntamos todo esto, y seguimos pensando esto, y si por un lado pensamos en los pobres muchachos que se detienen, aquel discurso ya de Modé, de la criminología de hace muchísimos años y demás, pero por el otro lado cuando tenemos causas de lesa humanidad, de derechos humanos, pedimos penas de reclusión, recontra reclusión perpetua, entonces tenemos un problema ahí de cómo resolver este tipo de casos, o esa dicotomía que hay, el derecho penal puede servir para unas cosas, o tal vez no sirva para otras, y yo no lo tengo resuelto internamente, no lo sé, entonces por eso lo digo, porque yo sí sé que hubo una deuda muy importante con los argentinos respecto de que el Poder Judicial la tenía, de llevar adelante los juicios de lesa humanidad, y que por suerte se están llevando adelante, compartan esto o no, era una situación que había que llevar adelante y la llevaban adelante. Ahora, si esto es correcto o no es correcto, y encima ni siquiera estamos hablando de octogenarios, a veces que pedimos cárcel común, y no nos interesan las reglas, entonces es cierto esto de que no hay, que el derecho penal ya no sirve, el derecho penal no nos interesa, por eso me preguntaba en Cristi, preguntaba qué estaría haciendo en el Cristi o qué pensaría en el Cristi o qué piensan los noruegos ahora con este muchacho que cometió la barbaridad que comete, matando a la cantidad de gente diciendo que fue duro pero necesario. Es decir, qué estarán pensando los noruegos respecto de esto, de qué manera, no lo sé, lo que quiero decir es que sigue siendo una manera de resolver los conflictos, entonces la prisión preventiva sí tiene un futuro, y el futuro que tiene la prisión preventiva acotado y reducido como última ratio en su utilización, tendría que ser a esto, a qué, a lo que dijo Nicolás, es a la obtención de los fines profesionales que tiene el proceso y exclusivamente limitado a eso. Si lo interpretamos de esa manera, creo que lo vamos a interpretar bien. Y ahí es donde entran las variables, estas dos, peligro de fuga, entorpecimiento de la investigación. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Lo tiene que definir el legislador? ¿Lo tendría que precisar con mayor claridad? ¿Podría dar una pauta indicativa en un proyecto de reforma del Código Procesal? Indicando, ¿se considerará por peligro de fuga el no tener domicilio, él tal cosa? No lo sé, la verdad que no lo sé. La casuística y la posibilidad que le dan a los jueces de resolver caso a caso y atender a cada asunto en particular, puede llevar a resoluciones disímiles y que parecen diferentes, pero es la necesidad de resolver cada caso el que nos va a permitir poder establecer efectivamente si esa persona va a poner en peligro la investigación o se va a fugar. Pero es en cada caso prácticamente. Entonces las pautas generales juegan, pero ahí está la inteligencia de los abogados defensores para plantearlo y el trabajo de los jueces para poder analizar la situación que se da o no en cada situación. Insisto con esto, tiene futuro en tanto y cuanto la sigamos utilizando como herramienta procesal. Si la queremos utilizar como una herramienta sustantiva, obviamente, no, ya no tiene futuro, ya dejó de tener futuro por lo menos una decisión tan importante como un plenario de un tribunal nacional como es la Cámara de Casación, sin perjuicio de lo que pienso yo de la obligatoriedad de la jurisprudencia plenaria, sin perjuicio de esto, la fuerza que tienen los votos, la fuerza que tiene la doctrina que los respalda y todo lo que representa ese fallo, a mí me indican que estamos en el camino correcto, es una discusión que se ganó, tenemos que ir para adelante. Sin perjuicio de que hoy por hoy el encarcelamiento preventivo, como alguna vez me señaló Marcelo Solimine, mi amigo Solimine, hola Marcelo, es que hay los índices en materia de encarcelamiento preventivo, pese a reducirse, están aumentando, en general, en América Latina, en general en el país. Lo que es preocupante también, para ver por qué razón esto ocurre. Y del preso preventivo también, aunque me parece que ya no son. Pido perdón, yo iba a hablar tres horas y media, pero voy a empezar a hacerlo más. No, 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 todo bien, está todo bien. Voy a ir resumiendo. Va resumiendo. Con todo esto yo podría decir, bueno, y con esto ya está, pum, cortamos. No, yo quiero decir, tenemos que iniciar, no, porque tenemos que seguir llevando adelante, y digo, me parece que es un trabajo muy importante el llevar adelante investigaciones que tengan que ver con esto. Darle un contorno claro a qué es una cosa y la otra para poder discutir. Ahora, ¿qué pasa? Esto solo no es así. No es esto exclusivamente así. Porque se produce otra situación. La situación que se vincula con el tiempo del proceso y con el principio de proporcionalidad. Son dos sitios, tiempo del proceso y proporcionalidad. Tiempo del proceso, proporcionalidad que juegan también en esto. Pero porque hay muchos asuntos que están terminando en poco tiempo. Entonces existe otra variable, y que es esta, la del tiempo. La del tiempo y la de la proporcionalidad frente a casos que respecto de los cuales, y sin perjuicio de los jueces, no tenemos que hacer pronóstico de pena, pronóstico de pena, sí podemos hacer pronóstico, porque lo vemos, de entidad probatoria. Porque el muchacho del Maxi Kiosko, filmado, saludando, y que lo detienen cuatro personas, con todo, cuando estaba por salir, tiene muy pocas, le digo, escasas posibilidades de obtener una absolución y de tener una defensa que no sea la de tratar de obtener la pena más baja que pueda a esa persona. Es decir, ustedes vieron esos casos que son, ya está. Esos casos son cadáveres, ya están para un defensor, y que están defendiendo, viendo lo que fuere. Bueno, en ese tipo de casos se podrían resolver, o se tendrían que resolver con más velocidad, pero este es otro problema, lo que yo quiero decir frente a ese tipo de casos, lo que se produce en este momento, es que hay un criterio jurisprudencial, yo participo de ese criterio, cuando la pena va a ser el cumplimiento efectivo y el asunto viene volando, entonces mantener la detención, por lo menos en la etapa de instrucción, porque van a ser los jueces del Tribunal Oral los que sepan cómo van a definir y en cuánto tiempo van a resolver el asunto. Esto es un problema también de la estructura de organización que tiene el Poder Judicial y los Ministerios Públicos, porque si pudiéramos decidir, y el modelo también, si los jueces penales solamente tuvieran que resolver aquellos casos que les traen a la consideración los fiscales, porque en esos van a impulsar efectivamente la acción penal, bueno, los jueces reducirían muchísimo el trabajo, pero no porque lo tienen que reducir, sino por una cuestión ideológica, los jueces no están para investigar, para perseguir gente, nada, los jueces están para constituir los jueces penales en arco de contención para que el Estado no pueda llevar adelante la política criminal a cualquier costo, y los jueces están ahí no para andar persiguiendo gente, no, los jueces están para cumplir con el trabajo, eso es trabajo de la policía, de los fiscales, es trabajo del Estado, el Estado, el Poder Ejecutivo, es otra cosa, los jueces lo que tienen que hacer es, usted llega hasta acá, usted llega hasta acá, esto no lo puede hacer, y es esto, es el límite. Política criminal, criminal, la de la dictadura, mató a la gente que mató, si hubiera habido jueces que pusieran un límite en aquel momento, quizá otra hubiera sido de historia, si a alguien se le hubiera ocurrido allanar la ESMA en el año 78, pero todo eso no ocurrió, lo que quiero decir es que yo me hago cargo de esa historia también, como juez argentino, y no tendría que volver a pasar una cosa por el estilo. Hay un problema de organización de los ministerios públicos, del Ministerio Público de la Defensa, que tiene una enorme cantidad de trabajo vinculado precisamente a aquellos casos donde más personas encarceladas existen, y hay un problema de organización también del Ministerio Público Fiscal, y los jueces no tendrían que cumplir ningún tipo de labor en la figura del juez de instrucción, del querido juez de instrucción que es inconstitucional y alguna vez, por cuestiones de prudencia, uno no lo hace, no lo resuelve de esa forma, pero tendría que desaparecer y en breve. Y la organización tendría que hacer de otra manera. Hay casos que se podrían resolver con mucha anticipación, y aquellos que es hoy encarcelamiento preventivo no tendría que operar. Y aquellos casos que se quieren seguir adelante con las personas que son más complejos, bueno, resolverlo a través de otras variables. Yo podría... ¿Tenemos que hablar también? No. Tendríamos que empezar a discutir también y trabajar mucho más todo lo que tiene que ver con el régimen de las cauciones, especialmente en materia de caución real, porque incluso hasta algún vivo de alguna compañía aseguradora se puede llegar a dar cuenta que tiene un negocio fabuloso entre manos ahí con todo lo que es el régimen de cauciones. Pero esto es para seguir en otro momento. Si tiene futuro la prisión preventiva, y sí, de momento sí, podemos soñar que no, yo sueño también que esto no sea así, pero siempre y cuando sigue existiendo el derecho penal, la prisión preventiva y cumpla una función procesal, creo que sí. Última ratio, reducirla. Y nada más, muchas gracias.